Hola, soy Angie Candia y les voy a presentar una historia que nos manda nuestra amiga Irasema. Primero que nada, acabo de comenzar a trabajar en un hospital de mi ciudad en el área de urgencias. Mi labor es cuando llegan los pacientes al cuarto de urgencias y voy hasta el cuarto y los registro. Tengo poco tiempo, empecé más o menos hace tres semanas y este fin de semana me tocó el turno de noche, que es de las 11 pm a 7 am. A eso, de las 2 de la mañana, ingresa una persona que fue llevado en ambulancia y tuve que ir hasta su cuarto a registrarla. Cuando llegó, estaba la esposa, el paciente y una enfermera que le acababa de hacer un ecosonograma al paciente. Ya le había retirado todo y estaba por cerrar la cortina para dar más privacidad al paciente. Y yo estaba realizando las preguntas de rutina a su esposa. Le hice una que ella no sabía responderme y volteó a la cama donde estaba el paciente para preguntarle a él. De pronto, la máquina empezó a rodar hacia atrás para luego detenerse entre el paciente y su esposa. Todos nos quedamos atónitos y la enfermera muy tranquila voltea al escuchar el movimiento y nos dice No se preocupen, aquí hay fantasmas que nos mueven las cosas. La verdad, me sorprendió mucho, pero no me dio miedo. Luego, de rato me busca la enfermera y me dice la verdad. Aquí se aparece un niño como de 8 años. No te vayas a asustar, si lo ves, no hace nada. Esta es otra historia para Cuéntame tu historia de terror.